¡Ey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Si ya viste la descripción del video, pues no te digo que Telegram sea mejor que WhatsApp, solo que al no ser similares, tiene cosas que tal vez ni te imaginabas. Igual otro día hago las cosas que tiene WhatsApp que no tiene Telegram, para que nadie se moleste. Bueno, ahora sí, vamos con el top 3 de diferencias que tiene el Telegram respecto a WhatsApp. Bueno, vamos con la primera. Personas cerca. Solo vamos a las tres rayitas de arriba y vamos a la opción personas cerca. Así podrás ver quiénes de las personas que usan Telegram están cerca de tu ubicación. Esto es ideal si es que tienes pocos contactos y quieres conocer personas de tu edad que están a pocos metros de ti y empezar una nueva amistad o tal vez algo más. ¡Ja, ja! Así sí dan ganas de tener Telegram, ¿verdad? Y si en caso no quieres que te vean, para que la señora no se ponga celosa, porque a ti te gusta mucho la monogamia, entonces arriba tenemos la opción dejar de mostrarme. Por cierto, acá no solo podrás ver a las personas cerca de ti, sino también a los grupos de Telegram que están cerca o que pertenecen a tu ciudad. ¡Qué sabrosito! ¡Muy bien, premios dobles! ¡Ja, ja! Y por cierto, sí pues, ¿para qué lo vamos a ocultar? Telegram sabe dónde estás, sabe qué haces y qué te gusta. O sea, te conoce mejor que tus padres. Pero no te preocupes, es lo mismo que hace Facebook, TikTok, Instagram o la gran mayoría de redes sociales, incluso lo que también muy pronto va a ser WhatsApp. Así que no hay nada nuevo aquí. Otra diferencia de Telegram son los grupos y canales. Sí, no es lo mismo crear un canal en Telegram que crear un grupo. Mientras que los grupos de WhatsApp pueden tener hasta 255 miembros, los grupos de Telegram pueden tener hasta 200.000 miembros. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. No manches Telegram, eso es casi mil veces más. Por otro lado, los canales son medios para difundir noticias o anuncios a una comunidad mucho más grande, en donde solo el propietario puede publicar los anuncios. Es como un grupo de WhatsApp al que le bloqueaste la opción de escribir a sus usuarios. Y antes de mencionar el top 1, una mención honorífica al hecho de que con Telegram podemos colocar varias fotos de perfil, fotos y videos. Y las personas que no te hayan agregado a Telegram también podrán verlas. Aunque, a diferencia de WhatsApp, no podrán ver tu número a menos que tú las agregues a tus contactos. Y otra cosita de Telegram es que también te permite personalizar temas. Claro que estos temas son básicos, pero a nada pues, a caballo regalado no se le lleva la corriente. Es lo opuesto de lo que dice el dicho. Ey, acabo de mencionar dos características más, ¿no? Creo que debía ser un top 5. En fin. Y ahora sí, el top 1 de las ventajas de Telegram sobre WhatsApp. Y es que Telegram tiene más opciones de seguridad y privacidad. O sea, privacidad de tus datos respecto a las personas con las que hablas. Porque la privacidad respecto a lo que Telegram tiene acceso de tus datos, pues no. Ahí no hay privacidad. ¿Para qué te voy a mentir? Con Telegram puedes incluso evitar que las personas que chatean contigo puedan hacer captura de pantalla de tu conversación. Y para hacer todo esto, lo primero que hay que hacer es escoger el contacto. Luego vamos a los tres puntitos y escogemos iniciar chat secreto. Aquí tendrás la opción de activar la autodestrucción de mensajes. También puedes impedir que se reenvíen los mensajes. Y bueno, eso de evitar la captura de pantalla lo puedes saltar con garrocha, porque sí puedes grabar pantalla. ¡Qué trucazo! Y por último, si ya te suscribiste a mi canal, también suscríbete a mi canal de Telegram. El cual te dejo en la descripción del video. Y podrás descargar temas personalizados de Telegram. ¡Qué sabrosito! No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.